La gobernadora del Valle solicitó a la DIAM suspender los procesos de embargo en este año, ya que muchos ciudadanos no han podido cumplir sus obligaciones tributarias a causa de la pandemia. Quiero hacer un llamado a los alcaldes y a la DIAM para que en estos momentos duros, en estos momentos difíciles que está viviendo la sociedad económicamente, no embarguemos a los ciudadanos porque deban impuestos de predial o de impuesto automotor. Demos unos espacios, demos unos tiempos prudenciales para que podamos reactivar económicamente a cada uno de los municipios y los departamentos de Colombia para poder de esta forma exigirle el pago a los ciudadanos. Hoy, lamentablemente, todos están viviendo una situación muy dura y no es un momento para que a un ciudadano le llegue una notificación de embargo. La gobernadora departamental mencionó que en su administración no se realizarán embargos, pero sí invitó a quienes se les facilite cancelar lo adeudado a que lo hagan. Yo invito a todos los ciudadanos a que hagan sus pagos oportunamente, que no se les generen intereses moratorios. Pero, de todos modos, desde la gobernación del Valle no vamos a hacer un solo embargo y vamos a esperar hacer unos acuerdos de pago que le den oportunidad a la gente de ponerse al día, no a los embargos a los ciudadanos colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias!